La gobernadora de los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán, dio a conocer durante ese 14 de julio que el día 19 y 20 de julio se implementará en todo el territorio vallecaucano el toque de queda y la ley seca en horarios nocturnos. Bueno, vamos a establecer toque de queda y ley seca a partir del lunes a las 7 de la noche hasta el martes a las 5 de la mañana. Y volvemos a restablecerlo el martes a las 7 de la noche hasta el miércoles a las 5 de la mañana. Tanto toque de queda como ley seca. Asimismo, la gobernadora indicó que no se aceptarán bloqueos ni actos vandálicos en el departamento. Vamos a ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos a quienes nos den información de quienes al margen de la ley aprovechen estas protestas para dañar los bienes públicos, para dañar sectores comerciales. 100 millones de pesos para quien nos dé información. Por último, la mandataria de los Vallecaucanos indicó que se pueden realizar manifestaciones pacíficas en todo el departamento, pero reiteró que no se permitirán actos vandálicos. Ya quedó claramente establecido por las autoridades, por nuestro ministro de Defensa, que aceptamos y se respetan todas las protestas pacíficas, todas las marchas que se quieran hacer, pero ningún bloqueo en ningún municipio del departamento, ni ningún distrito capital cálido en Aventura y los otros 40 municipios del Valle del Cauca.